Se vienen más en el segundo tiempo, se vienen los segundos, 45 minutos, se está ganando Universidad, 1 a 0, el Ale Mendoza, los 45 cuando pita, Diego Blanco se pone en marcha, segundo tiempo, Santillán va tocando ahora para Juan Cruz Mendoza, pelotazo largo, rebota el Leonardo Palos Vicio, lateral, el primero del segundo tiempo que pertenece al conjunto cacique, quien también nos está escuchando y nos mandaba un mensajito, lo que pasa es que yo recién lo veo cuando acuerdo con la comunicación en el entretiempo, ese Nacho Petinari nos dice, quedate tranquilo Julián que está saliendo bárbaro en la tradición, tenemos miedo por los ruidos, seguro, seguro un abrazo para Nacho que también nos sigue muy cerca. Atención que la tiene Santillán, Tapa Fran, la tiene Santillán, otra vez Fran, otra vez Fran, gigante el número uno, gigante el número uno universitario para evitar lo que hubiera sido el tempranero empate del conjunto de Pucará, Santillán no está en su tarde, no está en su tarde la segunda de Santillán, escríbame que pudo haber sido tranquilamente que el empate hubiera cambiado la historia, recordamos que ahora hay mucho más espacio en la cancha, además de que el tiempo está amenazante, el viento sigue exactamente igual que en la primera parte. Tiro libre, peligrosísimo, mucho más cerca del área este, a unos 12, 13, 15, póngale metros, del área penal justamente. La comoda Gamba, parece ser el encargado de toda pelota detenida, ahí está, justamente número 5, pero también Martínez le tiene ganas de zurda. Sí, pero va al arco, juega. 4, 5, 6 hombres en barrera, pone César Franz, ahí se va Juan Cruz Mendoza en el Arrubi, entonces se agrega para un vicio, ahí está, no se tomen, dice Diego Blanco, respeten la distancia, un pasito adelante, viene Gamba, le pega al arco, Franz al córner, Franz al córner, la pelota se quería colar en el ángulo, se enruedó todos los botines en la red, Franz dijo, yo también juego, Cheyna, mandó el córner. Sí, fue una muy buena pegada y muy buena reacción del arqueros, para que no lo pudiera ser el 1 a 1, lo está mereciendo ya, Bocará, por lo que está haciendo en el segundo final. Venía Valenzuela ante la marca de un petal, Valenzuela, y se puede descartar en un plan, entonces el tiro libre que se renueva para Universidad, similar al anterior, pero un metrito más adelante. Un metro más adelante, vamos a ver si suelen aprovecharlo en este caso, otra vez Valenzuela, el dueño de la pelota, en el caso de eso queda claro, vamos a ver porque es una buena oportunidad para ampliar en el mercado. Brazos en carla de Valenzuela, para hacer el tiro libre, espere, le dice Diego Blanco, que yo me ubico como corresponde, al gordecito de la media luna, pita ahora sí el árbitro, toma carrera Valenzuela, le pegó suelo, ¡aló! Gol, 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 gol. De Universidad Nacional del Litoral, Valenzuela le pegó cerrado, que no el cómplice en esta jugada, no pudo contener el arquero de Universidad, comienza a liquidar el partido a los 36, estira diferencias, ahora aquí en el José de Santis, la U gana 2-0, Palombicio, el segundo. Claro, habrá que decir que hubo conversidad de Gerón en este caso, porque debía haberla sacado con los uños, quiso abrazarse la pelota, se le escapó, se le metió, pero no le quitemos mérito a la pegada de Palombicio, lo gana el Real Seat, ahora sí. Tiro libre para Pucará, entonces, estantes finales, vean, 37 minutos, a los 36 y medio llegó tanto de Palombicio, vea Vera que pone el tiro libre en la puerta de Galia, pero está alejando Mendoza para sacarle, ahora sí viene Valenzuela con velocidad, 3 cartacas Fui que defiende, a ver qué hace Valenzuela, para Palombicio, va al pase, se va robando Flores, pero Flores se equivoca, se la da Palombicio, le rebota otra vez a Flores, le queda para Emiliano Mendoza, Mendoza juega con Palombicio, Tubito para Flores, pero se recupera el número 2, sin embargo pierde con Valenzuela, se viene a Emiliano Mendoza, atención que lateraliza a Emiliano Mendoza, quiere mandar un remate, se agarra la cabeza a Emiliano Mendoza, que remita para Gerol. Emiliano Mendoza, ahí nomás, ahí nomás, ahí nomás, allá está. Listo, listo. Y aquí pitazo final de Diego Blanco para la victoria, entonces finalmente Universidad 2-0 sobre Pucará, las caras en los protagonistas del cacique, lo dicen todo, falta eh, falta todavía, pero este resultado adverso es muy difícil de remontar en lo que queda. Y sí, seguro que sí Julián, hemos visto 90 minutos distensos, como no habíamos hablado con Julián en la previa, termina siendo un resultado justo para la gente de Universidad, que supo acertar en el momento justo, las opciones que ha tenido, las ha sabido aprovechar, ha hecho un buen partido este equipo de Pucará, esta gente joven de Pucará no ha tenido, no ha estado fino en el momento de definición, y por eso termina quedándose con las manos vacías, pero recordamos que han hecho un lindo partido, en el final del primer tiempo, creo que hemos visto un lindo espectáculo, se han ofrecido para el espectáculo ambos equipos, y me parece que el resultado termina siendo justo, por lo que dije anteriormente, acertó quien tuvo las opciones para hacerlo, no lo pudo hacer así Pucará, que también ha generado un buen fútbol a lo largo de los 90 minutos, pero no ha tenido la suficiente certeza como para marcar, entonces se queda con las manos vacías. Gracias. 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 Gracias.